El poder constituyente se pronunció. La mayoría de ciudades del país le entregaron un mensaje contundente a su gobierno. Hay un profundo descontento. Editorial El Colombiano. El presidente Gustavo Petro en un acto de desespero invocó hace un mes al poder constituyente y el poder constituyente, al menos como él parece entenderlo, se pronunció ayer pero en sentido contrario a sus deseos. Las imágenes y los videos de cientos de miles de personas que salieron a protestar en contra del mandatario en la mayoría de ciudades del país le entregaron un mensaje contundente a su gobierno. Hay un profundo descontento por la manera como está gobernando y por sus reformas. El gobierno Petro encaja con esta, su tercera gran derrota, en menos de seis veces. Recordemos que en octubre su posición sufrió sonoras caídas en las elecciones alcaldías y gobernaciones. Las más recientes encuestas no le dan más del 30% de popularidad y ahora sufren un tremendo golpe desde las calles. Es el lugar en el que siempre se ha sentido cómodo. La marcha del 21A fue más multitudinaria de lo que muchos esperaban. En algunas capitales no se recordaba algo igual desde la manifestación del 2008 contra las FARC y desde el paro nacional de 2021. El malestar contra Petro, medido por el termómetro de las calles, estaría en un nivel similar a estos dos episodios que han marcado la historia del país. La plaza de Bolívar en Bogotá lucía atiborrada y la carrera séptima a lo largo de varias cuadras se veía repleta de gente que ya no cabía en la plaza. En Medellín, el cálculo de la personería dice que salieron 350 mil personas. Sin embargo, la marcha salió de tan diversas partes que no sería extraño que el conteo fuera mayor. Además de municipios como Río Negro y Jericó, entre otros, la gente también se manifestó. En municipios como Chía, donde vivía Petro en un lujoso condominio, reportaron que la marcha ocupaba kilómetros en la vía. En Cali, Montería, Armenia, Manizales, Baralquilla y Bucaramanga, por mencionar solo las capitales más grandes, los indignados se volcaron por decenas de miles. Como era de esperarse, Petro ha tratado de minimizar su impacto. En la tarde publicó unas cifras intentando renunciarlas al decir que eran marchas de la oposición, cuando en realidad demostró que escenas de miles de personas del común salieron a protestar, así como líderes políticos de centro y centro izquierda que han sido siempre críticos de la derecha. En un gran contraste, Laura Sarabia, la mano derecha Petro y su jefa de gabinete mostró mayor sentido de estado. Hoy debemos tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron, que lo hicieron con todas las garantías y pudieron expresar su descontento. Esta es una semana que como gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica. Estas marchas de abril llegan en un momento crucial para la democracia. El poder constituyente con el que el mandatario se quería arropar, al que venía invocando para cambiar la constitución, tal vez con el ánimo de quedarse en el poder, se pronunció de manera rotunda en su contra. Eso no quiere decir que el pulso esté resuelto. El hecho de que hoy se haya quedado sin piso su iniciativa, no significa que Petro no vaya a hacer todo lo posible por volver a intentar. De hecho, el estalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien se destapó ayer como perós escubero de Gustavo Petro, tratando de darle manejo a la catástrofe que significó la marcha para el gobierno, se dedicó a lanzar mensajes en tono agresivo como, la calle se combate con la calle, e invitó a la marcha del primero de mayo, para parar a los que quieren matar al presidente. La reacción del presidente dejó mucho más que desear. Públicó un video en el que indirectamente se mopaba de la marcha. Su actitud hace recordar un episodio similar protagonizado por Quintero, cuando desde una azotea grabó un video burlándose de los ciudadanos que se manifestaban en su contra. La historia demostró que el gobierno de Quintero terminó con una aplastante derrota en las urnes. Moparse a los ciudadanos es, sin duda, un síntoma de que algo le está saliendo mal al gobernar. Gustavo Petro debe estar viendo de dónde saca pueblo. Su trabajo ir municipio por municipio, que intentó en una semana de marzo, no parece particularmente eficaz. Lo rodearon siempre grupos de unas 200 personas. Tal vez logre algo de oxígeno, que el abordaje que ya inició de la marcha de los trabajadores del primero de mayo. Y tampoco se puede perder de vista la cantidad de recursos públicos que está recogiendo. Tal vez con la intención de repartir subsidios o regalarle a la gente en época electoral. Por el peor de los casos, de cara a una constituyente. Es evidente que el presidente Petro quiere hacer cumplir sus designios a las buenas, o a las malas. Cuando se vio derrotado en el congreso con la reforma a la salud, de inmediato habló de convocar una asamblea constituyente. Pero cuando se dio cuenta de que la asamblea podría no terminar como él quería, entonces corrigió y cambió la expresión a la del poder constituyente. Ahora, luego de que el poder constituyente tampoco le funcionó, ¿qué hará? El presidente Petro no es un hombre de recibir sugerencias o consejos. Pero no podemos dejar de decirle que cualquier movimiento en contra de la democracia no sale bien, ni para el país, ni para él, ni para nadie. Por lo menos por ahora, el poder constituyente le puso esa tarea puesta arriba.